Es P-Longside Che Babelman, el negocio socio De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama That's what she said Well in come the team, them call chicks It's for kids and we don't play games Hey me girl, tiny funny jacks Hear what me saying Balvin, tell them again Cucaron mascaradil que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cucaron mascaradil que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Ya me sent fire to the thing When me gi a one time She lovin' it so much She have it fans feed all Ay de mamita, me gi a two time That's how when me start See the girl a get wild Cheetah me gi a the wickedest one She lovin' that style And she love the profiles For a time, me give her that grind Se vuelve me low colors in her mind Fuego, 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 se digue a la pal fuego Anytime she want me pesete tan fuego Fuego, 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 se digue a la pal fuego Girl, she just can't forget it De día y de noche me llama Night and day Te quiere de nuevo en mi cama Fominame No fue suficiente una vez Nah, nah Te quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente Yaaay Shake your body baby So pra mim Tô ficando crazy Faz assim Tô vendo que eu aprendo direitinho Tipo assim Eae Jute pongo loca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende a ter direito, hein Tipo assim Bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 reb Fue a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La mire con ganas Con esa carita de fama Ella miró Ella pasó Ella se volvió Como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñeñita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón No pare Sigue, sigue, no pares Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Las cosas sean con bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Pero a Daniela me cargó por tentación, tú y yo no somos distintos Que traviesos sos, y que bien se siente Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada, ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que Baja y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Pero a Daniela me cargó por tentación, tú y yo no somos distintos Chau, 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 chau Allá en mi casa tengo a mi mujer Allá en mi casa tengo a mi mujer Que cuando me agarra me quiere romper Que cuando me agarra me quiere romper Y ella me hace un paso de la lavadora Ella me hace un paso de la lavadora No me da ni tiempo pa' yo resolver No me da ni tiempo pa' yo resolver Y ese vuelta y vuelta Da la vuelta, la vuelta, ese vuelta y vuelta Da la vuelta, la vuelta, ese vuelta y vuelta Da la vuelta, la vuelta, ese vuelta y vuelta Para mí, da la vuelta, la vuelta Wow, sabroso Jesús, volando toca Oficial Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar Dime conmigo, es lo que te digo, sola sin nadie más Esta es la situación, no me dejes una explicación No, en la paraja, la reina soy yo Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti, na' más No, de ti yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' No, de ti yo ya no quiero na', 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 yo Tienes todo el control Sobre mi cuerpo y mi mente Sabes cómo herir mi corazón Dejándome con deseos de verte No sé cómo explicar Que cuando estás ausente Duele, duele, duele Porque yo te siento presente Y no, no Quiero seguir lastimándome Tú me en ti despertando Preguntándome ¿Cuándo te voy a olvidar? Es que a tus pies me tienes Haces también lo que quieres Y no puedes escapar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo me voy a librar? De tu venero Cuando te voy a olvidar Es que a tus pies me tienes Haces también lo que quieres Y no puedes escapar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo me voy a librar? De tu venero Dime bendita mujer ¿Qué le hiciste a mi corazón? ¿Para qué juegues con él? Causándole tanto dolor Y yo sin poder hacer nada Con tu robo de manos atadas Viendo como me usas Y te marchas A dejarte un perfume en otra cama Y es que no puedo estar contigo Y mucho menos estar sin ti Tal vez ese es mi destino Vivo y disponible para ti Dime cuándo te voy a olvidar Cuando me sacan esta imagen De mi mente Y me acostumbran a que estés ausente ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime cuándo te voy a olvidar Así que dime Solo dime Anda dime ¿Cuándo te voy a olvidar? Yeah Cuando Dime cuándo te voy a olvidar Sé que yo fui Fui Con la fe manegira Con la fe manegira Cuando Cuando Dime cuándo te voy a olvidar You think that I'm a problem I'll tell you baby You don't have a clue And you're gonna be sorry You ever love me once I'm done with you Yo no soy nada frágil El personaje es parte de mi show Tonight you'll get my body But once you leave I get to keep your soul Y cuando Enreses tu piel Con mi piel You'll be loose In your mind Just listen to know what it takes As a driver's case In your mind Ahora seré tu religión Cae de rodillas Me ofrecerá tu corazón Lo que yo pida Si compres todo justo Tal y como te lo diga Yo sé que seré una noche Que nunca se te olvida Y cuando Enreses tu piel Con mi piel Con mi luz In your mind Cause I know All it takes Is a drop Every taste In your mind Ahora seré tu religión Cae de rodillas Me ofrecerá tu corazón Lo que yo pida Si compres todo justo Tal y como te lo diga Será una noche Que no se te olvida Ahora seré tu religión Cae de rodillas Me ofrecerá tu corazón Lo que yo pida Si compres todo justo Tal y como te lo diga Yo sé que seré una noche Seré una noche Que no pase de mí I think that I'm all my love I'll tell you baby You don't have a clue You don't have a clue Gracias.